Para poder vivir, el cuerpo humano necesita de oxígeno, que es el ingrediente principal para que nuestro órgano funcione. Para conseguir el oxígeno, tenemos que respirar. Esto es una acción automática, que hacemos todos los seres vivos de 12 a 15 veces por minuto. De esta tarea se encarga el aparato respiratorio. El aparato respiratorio es un conjunto de órganos que se encargan de extraer el oxígeno del aire que cogemos y eliminar el dióxido de carbono que se produce después de usar el oxígeno. A este proceso se conoce como respiración. Parte del aparato respiratorio. Tenemos nariz, faringe, laringe, epigloti, tráquea, pulmones, bronquio, bronquiolo, alveolo y, por último, diafragma y otros músculos intercostales. La respiración es una acción que se hace de manera automática. Cuando entra el aire lo llamamos inspirar y cuando lo expulsamos lo llamamos espirar. El aire entra por la nariz que filtra, humedifica y calienta el aire espiral gracias a sus numerosos capilares sanguíneos. La nariz también cuenta con receptores para los olores. El aire continúa por la faringe, la laringe y la tráquea. La tráquea es un tubo que se separa en dos partes formando los bronquios y que a su vez divide el aire hasta los pulmones. Una vez dentro de los pulmones, el aire se continúa por los bronquiolos, que se ramifican todavía más. Al final de cada bronquiolo hay un saco llamado alveolo, donde se hace el intercambio de gases. ¿Y cómo funciona el intercambio de gases? Cada alveolo dispone de una red de vasos diminutos llamados capilares. Durante el intercambio de gases, el oxígeno llega a las paredes del alveolo y se une a los glóbulos rojos, que pasan por los capilares, dejando oxígeno y llevándose el dióxido de carbono, que será expulsado mediante la aspiración. ¿Y los pulmones qué son? El aire que respiramos llega hasta ellos, que va calentándose por el camino. Los pulmones son dos. El izquierdo, que suele ser más pequeño que el derecho, porque básicamente deja un espacio para el corazón. Ocupan la mayor parte del espacio en el pecho y están protegidos por un armazón de hueso, las costillas. Debajo está el diafragma, un potente músculo que se contrae y se relaja para ayudar a los pulmones en el proceso respiratorio. Otras funciones del aparato respiratorio. Tenemos el proceso de la afonación, que es la capacidad para realizar sonido. Defensa inmunológica. El aparato respiratorio también presenta por un lado mucosidad, una sustancia que actúa como trampa altamente pegajosa, capturando partículas extrañas, polvo y microorganismos. Y por otro lado tenemos los cilios, que son como unos pequeños pelos microscópicos que actúan como escobas que barren los mocos hacia afuera, arrastrando consigo las partículas atrapadas. Por eso, cuando estamos en una ciudad con mucha contaminación, tenemos los mocos más oscuros. En definitiva, así se mantiene el aparato respiratorio libre de infecciones y por lo tanto más limpio. ¿Y si te digo que en los pulmones se genera una sustancia que intervendrá en la regulación de la presión arterial? Pues sí, parece sorprendente, pero esto sucede.